La concentración de Ferrari levantó el interés de numerosos ciudadanos que se acercaron al paseillo para admirar estos modelos deportivos donde el color rojo era predominante. Y el club Ferrari que prepara nuevos y grandes acontecimientos. Sí, está en proyecto efectivamente, en la directiva de nuestro club, que se desarrolle. Ya este verano se está preparando algo también importante, pero queremos hacer una gran concentración ahí en este Pona para el año que viene. En un día en que comenzaba el Mundial de Fórmula 1, todo el mundo estaba con Alonso, que acabó segundo en Australia, y con Ferrari, claro. Es una maravilla, es una filosofía de vida y bueno, aquí estamos con todos los compañeros que tienen coches Ferrari a disfrutar de esta mañana un poco lluviosa. Una lástima, pero bueno, sí, estamos encantados. El alcalde felicitó a los miembros del Club Ferrari por la concentración de esta docena de coches, que fue un éxito a pesar de la lluvia. Bueno, hemos hecho una apuesta muy fuerte por hacer el casco antiguo uno de los más bonitos de Andalucía. Lo estamos embelleciendo y estamos demostrando que en las calles se pueden hacer muchas actividades, como esta exhibición de Ferrari preciosas que hay, que están aquí en el paseillo, que si alguien nos ve ahora o nos está escuchando, pues que se acerquen. Van a estar aquí gran parte del día, pero vale la pena visitarlas.